Cada día, miles de deportistas con discapacidad, estudiamos, trabajamos, dentro y fuera de casa, y entrenamos. Os representamos en cada competición, pero da igual lo importante, grande o increíble que sea lo que se haya alcanzado. Si no se cuenta, es como si no hubiéramos hecho nada. Pocos saben que George Eiser fue el primer deportista con discapacidad. Compitió con una prótesis de madera en la pierna en los Juegos Olímpicos de 1904 y consiguió 6 medallas. Pocos saben que en Helsinki, 52, la danesa Liz Harden Ginette, con parálisis desde la rodilla, ganó una medalla de plata en Doma Clásico. Todos reconocemos la bandera olímpica, pero muy pocos saben cómo es la de los Juegos Paralímpicos y por qué tiene tres colores. Pero hubo un momento que lo cambió todo. La fecha que iluminó el pebetero olímpico en Barcelona 92 también ayudó a darle visibilidad a miles de deportistas paralímpicos. Y desde ese día, muchas más marcas nos apoyaron, dieron más eco a nuestros logros y la sociedad quiere más. Porque aunque queda mucho por hacer, ya es imparable. Soy Delibel Rodríguez, campeón del mundo de los 400 metros de 20, campeón de Europa de los 400, 800 y relevo. Como muchos deportistas, mi historia era una página vacía en Wikipedia hasta hoy, porque la vamos a escribir juntos. Dicen que la flecha de Antonio Rebollo solo estuvo en el aire dos segundos. Hagamos que siga volando muy harto. ¡Gracias! ¡Gracias!